El candidato de la coalición Juntos Hacemos Más del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, acompañado de su militancia, celebró su triunfo en la Plaza de la Danza. Bajo el lema de Sí se pudo, el candidato, acompañado de su esposa Yvette Morán, agradeció sus votos a la militancia. Al festejo acudieron grupos juveniles del Partido Revolucionario Institucional, así como integrantes de la Confederación Nacional de la Productividad y Confederación de Trabajadores de México. En este acto masivo participó la banda con clase y se realizó la quema de juegos pirotécnicos. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.